MÚSICA MÚSICA Buenas gente, ¿cómo estás? Yo soy Matías Noticiste. Estamos acá en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en una nueva exploración urbana. Estamos acá, miren. MÚSICA El... Torno, gente. Miren lo que es este lugar. Es impresionante, gente. Bueno, hoy no estoy solo. Estoy con un amigo, Nicolás. Nicolás. También hace exploraciones. Vamos a entrar. Bueno, este hospital funcionó hace mucho para pacientes con tuberculosis. Hubo una época en Argentina que... Estaba la tuberculosis acá y era muy fuerte. Entonces hicieron este hospital para esa enfermedad. MÚSICA Uh, gente. Nico, ¿todo bien? Todo bien, Matías. Fíjense... Lo que es este lugar, gente. Miren. En 1901, la ciudad de Buenos Aires, con 850 mil habitantes, tenía miles de personas con tuberculosis. Que deambulaban, penaban y morían en precarias y miserables viviendas. Miren lo que es esta habitación, gente. Tremenda. Bueno, ahí se ve... Se ve una... Una pileta, ¿no? Parecía. Mira. Pero miren esa puerta. Miren las cachos de puerta que son. Creo que miren más de... Cuatro metros, me parece. Acá parece que... Los albañiles guardan herramientas. Miren. Miren lo que es acá. Impresionante, gente. La mortalidad por tuberculosis era de 20,9 cada 10.000 habitantes. Luego de un largo camino, el 8 de octubre de 1904, se inaugura el hospital Dr. Enrique Tornú. Primero en la ciudad para la internación de pacientes con tuberculosis, siendo su director el Dr. Emilio Coni. Un mueble muy antiguo. Ustedes pueden ver la tela araña. El paso de los tiempos, ¿no? El paso del tiempo de este lugar. Es terrible, gente. Terrible. Rodeaba el terreno un muro de 2,5 metros de altura. En 1912 se construye dos pabellones para mujeres, elevando en un total de 224 camas. En 1925 se inaugura el pabellón de maternidad y lactantes, para enfermas tuberculosas. El primero y único en el país. El primero y único en el país. El primero y único en el país. Bueno, ahí el techo se puede ver. Todo como... Los vidrios como se cayeron a pedazos. Impresionante, gente. Impresionante. O sea, es de día, pero... Como está todo tapeado, casi no se ve en todo el lugar, ¿no? Así que bueno, tengo que estar con linterna. Bueno, miren los bloques estos. Los caños, se puede apreciar los caños estos, que es muy antiguo. El pabellón de maternidad y lactantes para enfermas tuberculosas se inaugura en el año 1925 y funciona como tal hasta el 1977, año en el cual es clausurado por la dictadura y queda completamente abandonado, hasta la actualidad. Bueno, acá se ve que... Como en todo lugar, se llevan las conexiones de cañería, ¿no? Acá creo que hay una... Un bidet, me parece. No, me parece que hay una... Una piletita para lavarse las manos. Bueno, también se puede apreciar los... Los vidriales, acá. Los vidrios de estos. Uh, mirá algo típico acá. Estos dibujos. Bueno, acá se ve claramente que... Los grafiteros... Vienen a este lugar para... Hacer de... Sus maldades, ¿no? Qué locura. Bueno, miren ahí... Lo que es el techo. Y esta que... Qué locura. Uh, mirá. Esto parece que era para... Para la luz, también. No, mirá. Qué loco acá. Mira, todo para allá. Y vas por abajo. Y después también tenés arriba, acá. Ahora vamos a ir a todas las habitaciones. Bueno, esto me parece que era... El montacarga, ¿no? Mirá ese dibujo. Qué loco. Y raro. Notos, ven. Mirá. ¿Viste, Nico? Nico, vení. Sí. Guardé, guardé. Mirá. En todas las paredes. Por allá filmé uno. Esto que dice. No tocar. ¿Viste? Tóxico. Sí. O sea, por lo que es la tuberculosis. ¿Viste? Cuando se ve, todavía queda un poquito. Sí. Y Nico, ¿qué opinás del lugar? Bastante bueno, che. Cumplimos el objetivo de entrar. Claro, claro. ¿Cuántas? Vinimos varias veces y no pudimos... No pudimos entrar, ¿no? Sí, gracias. Ahí entramos. Alta pueden salir sin que nos vean ahora. Claro, claro. Qué loco. El otro final de este lugar. ¿Yo? Y la verdad que... Para mí... Una locura entrar en un lugar así. Bueno, esta escalera parece como que... Pasaba un carrito por acá, ¿no? Porque miren. La escalera normal. Mármol. Y acá como paro unas bolitas de un carrito, ¿no? ¿Venico? Voy a ver allá arriba. El mármol de todas las escaleras, ¿no? Bueno, acá se puede ver también. Lo que es la baranda. Pero miren este... Este payaso. Ah. Gente, miren lo que es esta camilla. Un espectáculo esta camilla, gente. Miren lo que es. Lo antiguo. El año que debe tener también. Impresionante. Bueno, acá está todo hecho pelota. Ya se cayó todo. No se puede pasar absolutamente. Aparte... Como está muy expuesto. Muy abierto. Como que nos pueden ver. Bueno. Pero miren esta tomada. Bueno, acá también. Pero mirando. Las conexiones eléctricas, ¿no? Qué loco. Encima nos tocó un día anubilado. Nos tocó un día anubilado. Y le da como ese aspecto... De sombras, ¿no? Y la verdad que... Muy lindo. Se nos pudo dar la oportunidad de poder firmar. Parecía difícil. Pero pudimos con... Con Nico. Miren. Hospital Tornú. El día 1992, gente. Bueno, acá también. Cama 16. Artasa Vallejos, el nombre de la paciente, ¿no? La cochería. Chosas. No, qué loco. El TNI. Todo. Más informes. Más informes. Qué loco esto, ¿no? La puerta 5. Lo de Rigo. Comisaría 39. ¿Esto qué es? Destino. Morgue. No, qué loco. Los informes. De los pacientes, ¿no? Acá que tienen la enfermedad de la tuberculosis. qué loco gente y allá hay más encima la verdad que hay gente encontrar esto en este hospital abandonado es una verdad, una gran deliquia porque mira, informes, informes informes por allá bueno gente hasta acá al final del vídeo espero que les haya gustado esta exploración si vienen tengan cuidado porque la verdad que el lugar está medio tiene más para que se caiga que quede en pie no así que nada espero que les guste este vídeo y no olvide de suscribirse y darle like y compartir gente también porque eso me ayuda mucho así que bueno me despido acá con mi amigo Nico que me acompañó que la verdad que también tiene un canal de youtube como es Nico? Nico Pimienta Urbex Nico Pimienta Urbex vayan a seguirlo gente así que bueno Mati es un casero está con vos acá no la verdad que vos también ven ahí bueno gente hasta acá el vídeo de El Tornú una locura una locura Gracias por ver el video.